El Movimiento 15M ha iniciado la que denomina su contracampaña electoral con esta pegada de carteles en la Puerta del Sol de Madrid. También tienen previsto, entre otras actuaciones, protestar frente al lugar en el que el próximo lunes se celebrará el debate entre los candidatos del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del PP, Mariano Rajoy. En la emblemática Plaza Madrileña, epicentro de sus protestas en mayo, varios indignados se han reunido para iniciar la pegada de carteles de su contracampaña electoral con la imagen de la Plaza de Cibeles plagada de tiendas de campaña rojas con la frase «grito mudo». Allí, distintos portavoces han dado a conocer su calendario de movilizaciones hasta el 20 de noviembre y han dejado sobre las marquesinas del transporte público carteles críticos contra el sistema electoral vigente.